Radio Mexicana, nuestras noticias, sesenta. Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente al aire. El lunes de 8 de los centros estamos el último lunes. Vamos a participar en el solo negocio radio a través de Radio Mexicana. Y pues así es. Estamos cerrando un año muy difícil, bien de mucha incertidumbre en cuanto a modificaciones que se han hecho y que no se han hecho en las reformas fiscales que afectan directamente a nuestros negocios. Ha sido de incertidumbre de que y de comunicaciones a las leyes actuales y de última hora se se que no se han hecho en los negocios. Buenas tardes Guillermo Zaria Magaña le falló el acceso escuchando cabina tenemos aquí un corte si me estás al aire me mueve adelante tengo alguna señal bueno parece ser que si estamos ya nuevamente al aire estamos detectando que hay algunos problemas de hecho iba a comentarlo ahorita hay problemas con la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional donde se está se cortó el suministro de redes eso nos puede estar afectando puesto que nosotros pasamos por varios puntos para salir al aire al aire al aire de internet y eso hace que se pueda o lo que está sucediendo pueda tener cortes e interrupciones estamos viendo que y fíjense esto es algo que en alguna ocasión comentamos en donde la Comisión Federal de Electricidad suspendió y eliminó todos los los programas o previsiones que se estaban haciendo para que no sucediera con la reforma energética anterior la que decidió cancelar en donde se le estaban facultades a los particulares para la producción de energía la Comisión Federal de Electricidad pues no era suficiente sabíamos que tenía muchas debilidades y por eso es que se implementó el que los particulares pudieran estar generando red generando infraestructura perdón generando energía a las empresas utilizando obviamente la red la red de la Comisión Federal entonces ahorita estamos viviendo una de las consecuencias de de esta de estas malas decisiones creo yo puesto que el no tener la infraestructura adecuada está ocasionando estos cortes no es una son fallas en la en la en el suministro de energía a nivel nacional en aproximadamente siete estados los que se están se están fallando quizás aquí nosotros en Chihuahua no tenemos la falla al 100% sin embargo todos utilizamos las salidas que utilizan nuestros nuestros IP las nuestros nuestros enlaces de red nuestros proveedores de red utilizan y son rebotados a veces a esos estados para que salgan al mundo entonces es interesante ¿no? esta carretera de la información cómo nos puede afectar lo que está sucediendo y eso se los he dicho yo a algunos clientes algunos alumnos en la escuela ¿no? ¿cómo es posible que que cuando estamos en un negocio tenemos que estar pendiente lo que sucede en cualquier parte del mundo que nos pudiera afectar y ahorita lo que está sucediendo en cuanto a la a la energía eléctrica que en otros estados pues nos está afectando aquí en Juárez con los cortes pero bueno retomando un poquito les comentaba les comentaba que ya estamos en el último programa del año de un año muy difícil de un año de muchos cambios de un año de mucha incertidumbre en donde no hemos podido tomar decisiones a largo plazo porque sabemos que la autoridad un día nos dice una cosa pues eso no pasa y al último termina lo que ha propuesto porque hayan recortes o porque resultó ser más agresivo que lo que se tenía planeado quiero dedicar entonces parte de este programa a eso a ver qué estamos haciendo en este cierre de año y ver qué consejos o qué podemos hacer para el año que empieza y lo voy a dividir en dos partes estos tips o estos consejos o estas áreas de oportunidad que una es en la cuestión administrativa de nuestras empresas qué estamos haciendo como empresarios pequeños o grandes en nuestras empresas para prepararnos para el año que viene el año que viene va a ser un año muy difícil va a ser un año más difícil que el 2020 puesto que se continúan todavía no se tienen la población al 100% vacunada este virus tiene sus variantes que nos van a seguir afectando pero va a ser un año en donde ya se van a ver más reflejadas las bajas económicas que hemos tenido las afectaciones económicas que hemos tenido en las empresas durante este año muchas empresas ya se acabaron sus ahorros muchas personas en lo particular ya se acabaron sus ahorros entonces va a ser difícil hacer frente si vemos los indicadores cada vez es más siguen creciendo el número de desempleados que hay a nivel nacional y a nivel mundial en muchos países hoy nos dimos la cuenta que los Estados Unidos autorizó otra vez otro cheque el día de hoy el presidente ya casi de despedida autorizó otro cheque de apoyo para la población americana para los que están sin empleo para los que tienen hijos etcétera donde les están otorgando un cheque de ayuda estaban viendo creo que son 1500 dólares pero estaban tratando de que se Pelosi estaba diciendo que se fuera hasta 2000 dólares la cantidad que sea 1000 dólares 2000 dólares creo que es mucho más que cualquier otra cantidad que nosotros hemos recibido aquí en nuestro país y eso lo han hecho otros países sin miedo a enfrentar más que la ayuda que le vamos a dar o que le están dando a sus habitantes a los que realmente están afectados por esta pandemia en la cuestión económica entonces ¿qué tenemos que hacer o qué recomendamos que hagamos como empresa? primero una recomendación y algo que acostumbro yo a hacer de manera personal es un pequeño FODA interno quienes conocen un poquito que es un análisis FODA es un análisis de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que tenemos en las empresas es saber dónde estoy con qué fuerzas con qué herramientas cuento y cuáles son mis debilidades mis debilidades pues se pueden dividir en internas y externas igual también hay fortalezas que pueden ser internas y externas hay fortalezas que dependen de mí y hay fortalezas que me las da el ambiente o el sector externo o los factores externos en las debilidades hay debilidades que dependen de mí de mis acciones de mi preparación de lo que estoy haciendo pero también hay debilidades que vienen de fuera o amenazas que se convierten en debilidades entonces es bueno y es importante que analicemos como empresarios dónde estamos parados y hagamos este pequeño análisis FODA no es muy difícil cualquier lo pueden googlear es algo muy sencillo de hacer es un análisis muy sencillo es bueno siempre que algún alguien nos guíe para ubicarnos que desde un punto de vista exterior a lo mejor nosotros podemos pensar que es una fortaleza y en realidad es una oportunidad o una amenaza que queremos verla desde un punto de vista optimista y la vemos como fortaleza etcétera entonces siempre que exista una persona externa que nos ayude en este análisis FODA es bueno entonces es el momento de en este momento hacer ese análisis o esa reflexión y yo lo veo por dos cosas porque primero estamos cerrando un ciclo y mentalmente estamos preparados estamos condicionados a los ciclos en todo hay ciclos entonces estamos cerrando un ciclo de un calendario y eso al abrir un nuevo ciclo nos predisponemos a hacer cosas diferentes o hacer cosas que no hacíamos antes es el clásico empezando el año me pongo a dieta o el lunes me pongo a dieta o siempre esperamos un ciclo entonces ahorita es el momento en que va a iniciar un nuevo ciclo entonces es el momento de hacer este análisis para poder empezar este ciclo con un poquito de herramientas y no nada más de buenos deseos sino prepararnos preparar esas herramientas preparar esas fortalezas o esas debilidades que queremos atacar hacer un análisis de dónde queremos estar el siguiente año dónde nos vemos el siguiente año el siguiente mes el siguiente semestre el siguiente año cómo vemos nuestra empresa el siguiente año vamos a ver los mismos empleados más empleados menos empleados este vamos a crecer vamos a a compactar nuestra operación nuestro negocio vamos a sobrevivir vamos a desaparecer todo ese tipo de cosas tenemos que estar nosotros pendientes entonces como primer punto los invito a hacer este análisis FODA vamos a una pausa y ahorita sigo platicando de esta de esta opción que tenemos que como empresarios aprovechar este cierre y hacerlo nosotros vamos a pausa en cabina gracias listos quien me están viendo en las redes sociales es es interesante hacer este este análisis FODA creo que todas todas las empresas y todas las personas lo deberíamos de hacer por lo menos una vez al año porque no siempre es igual no siempre tenemos las mismas este características las mismas el mismo ambiente interno o externo entonces es bueno hacer este análisis FODA a mí me gusta hacerlo en esta época del año porque pues aparte de que estamos preparados también como que el ambiente nos hace más reflexivos y nos hace pensar y a veces nos hace ser más sinceros con nosotros mismos en cuanto a a la realidad nos hace ser así como nos ponemos más sentimentales muchas veces también nos podemos poner más realistas en cuanto o más sensibles a las variaciones que nos pueden para hacer este análisis esperemos que no se nos vuelva a conectar parece que tenemos intermitencia en el internet uno más aquí había estado funcionando muy bien pero bueno pues también hace una hora que sucedió este problema con los cortes a nivel nacional tengo aquí algunos amigos que están en otros estados me están informando que inclusive con los con los con las redes de telefonía celular están habiendo muchos cortes listo ya estamos al aire gracias quienes nos están escuchando ya estamos nuevamente al aire estaba platicando que aprovechando que estamos en el último programa del año aprovechando que estamos hasta cierto punto sensibles en cuanto a nuestros pensamientos en cuanto a nuestros sentimientos como empresarios tenemos que aprovechar eso y yo siempre recomiendo que es el momento de hacer ese análisis introspectivo de la situación de mi empresa y también aquí como primer punto en el segmento anterior les comenté que es importante hacer un análisis FODA para ver las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas de mi empresa de mi personal de mis clientes de mis proveedores hacer todo ese análisis pero también es muy importante en este momento que establezcamos metas para el próximo año en alguna ocasión durante estos programas platiqué de los presupuestos y un presupuesto les decía yo todas las empresas todas las personas hacemos presupuestos algunos los hacemos de manera empírica la forma o el presupuesto más sencillo que podemos entender o ver es el que hacen en nuestros hogares quien lleve las riendas normalmente o tradicionalmente pues eran las mamás las mamás eran las que recibían el dinero para el chivo como le dicen y ellos suministraba o distribuía ese recurso económico y alcanzaba para todo ella ya sabía cuánto se tenía que gastar en la comida cuánto en los servicios cuánto en transporte etcétera entonces hacía a veces en un cuadernito a veces hasta en notas ese presupuesto bueno pues nosotros también estamos en el momento de elaborar nuestro presupuesto ahorita que se está haciendo el cierre del año ahorita que ya tenemos todos los números del año esto es lo que se llama muchas veces también el presupuesto continuo es decir yo ya ahorita si que se está terminando el año ya tengo el presupuesto del siguiente año y conforme va avanzando el año voy adaptando ese presupuesto a la realidad es un presupuesto continuo entonces tenemos que revisar en este año atípico y en el próximo año que será para mi gusto doblemente atípico cómo voy a ver a mi empresa cómo voy a ver la situación de mi empresa de mis empleados entonces yo los invito a hacer esa reflexión hacer ese presupuesto y para poder hacer ese presupuesto de la mejor manera complementenlo con el análisis Foda el análisis Foda entonces van a tener que destinar más recursos a sus debilidades y a sus amenazas y generar más recursos de sus fortalezas y oportunidades es una manera de mezclar y poder hacer una estrategia administrativa y financiera para sus empresas pero como todo recuerden que si nosotros vemos un organigrama en una empresa hay una interacción interactúan todos los departamentos de la empresa sin finanzas que es la que prueba los recursos económicos pues no podemos contratar más personas si no la autorizamos cuando hablamos de pequeñas empresas visualícense ustedes empresarios que son el hombre orquesta de una empresa y pónganse la cachucha de cada departamento y sean fríos esto es como jugar una partida de ajedrez con uno mismo a la gente que le gusta mucho jugar ajedrez a veces juegan ajedrez contra ellos mismos si están cambiando de lugar yo ahí les digo que están cambiando de cachucha entonces como empresarios pónganse la cachucha del gerente de ventas pónganse la cachucha del gerente de recursos humanos del gerente de finanzas del gerente de producción si ustedes producen algo de contabilidad pónganse ustedes esa cachucha y analicen cada aspecto de su empresa fríamente y ustedes dicen bueno yo necesito contratar una persona más bueno recursos humanos está diciendo necesito contratar un elemento más en la empresa que va a hacer y definan bien las funciones que van a hacer y entonces ahora pónganse la cachucha de finanzas y digan cuánto le puedes pagar a esa persona cuánto va a producir esa persona cuánto le puedo pagar cuánto me va a costar y como recursos humanos también le van a preguntar al contador cuánto te cuesta eso ya vimos en algún programa también lo que era el punto de equilibrio y cómo el margen de contribución o cómo contribuye cada operación o cada venta que tú haces y cómo se incrementan ese punto de equilibrio ese punto objetivo de ventas por cada gasto fijo que aumentes entonces si tú incrementas el costo fijo de un empleado nuevo pues tendrás que aumentar tus ingresos para poder cubrir el salario de ese empleado nuevo pero no nada más es el salario el programa anterior hablamos del costo total de salarios el costo total de la nómina que es el sueldo más el seguro más el infonavit más el impuesto sobre nómina más todo lo que necesita para poder trabajar esta persona entonces pregúntenle al contador o si ustedes ya llevan más o menos sus números y los entienden cuánto tengo que incrementar mis ventas para pagarle por ejemplo 10 mil pesos a un empleado nuevo o sea a lo mejor si tu margen es el 20% pues quizás vas a tener que vender 50 mil pesos más para que te generen 10 mil pesos de ganancia y con eso de 10 mil pesos de ganancia poder cubrir el costo de ese empleado nuevo pero si tú dices oye yo le voy a pagar 10 mil pesos más todo lo demás resulta que no son 10 mil son a lo mejor 14 mil o 15 mil pesos el sueldo el costo total de la mano de obra entonces ya no son 50 mil pesos los que tengo que incrementar mis ventas a lo mejor tengo que incrementarlas en 70 mil pesos para poder cubrir todos estos gastos entonces aquí es cuando el hombre orquesta de la empresa en estos momentos de análisis de cierre de año y de presupuestar el siguiente año nos tenemos que poner cada una de las cachuchas y ojo no tenemos que ser expertos en todas las tareas de la empresa para eso están los asesores para eso está el contador para eso está el abogado para eso está el ingeniero de sistemas etcétera entonces apóyense cuesta recuerden que lo que es gratis no siempre es lo mejor entonces vale la pena que si su contador si su su abogado les va a revisar los contratos obviamente va a tener un costo pero es mejor pagar ese costo ahorita que equivocarnos en nuestros presupuestos y en lo que estamos viendo el año que entra y no podemos hacerlo o el error o el golpe económico de haber presupuestado mal va a ser más grande que lo que nos pudo haber costado otra cosa que yo les recomiendo a la hora de hacer los presupuestos es que los presupuestos no siempre tienen que tener números felices a qué me refiero con esto es preferible hacer un presupuesto e invertir en hacer un plan de negocios y un presupuesto que me diga que no es negocio hacer algo y me cueste hacer ese presupuesto que al final de cuentas no me va a decir lo que quiero me va a decir no es negocio que no hacerlo e invertir en un negocio y que al cabo de unos meses resulte que terminemos perdiendo más dinero porque no era negocio pero nosotros no lo pusimos en papel esto es algo que tiene mucho que ver con nuestra cultura mexicana en que no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas y nosotros creemos que tenemos siempre la razón al momento de hacer las cosas entonces no nos gusta no nos gusta preguntar no me gustan que me digan que no están las cosas como yo quiero que estén entonces ese es el error que yo he visto en muchas empresas cuando cuando quiebran uno es no acercarse a pedir ayuda dos es no hacer caso de la ayuda y querer que la ayuda diga lo que nosotros queremos escuchar entonces yo siempre he dicho cuando hagamos un presupuesto cuando hacemos un plan de negocios el mejor plan de negocios es el que dice la verdad no el que dice lo que quieres escuchar ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? no tenemos que decir que vamos a ganar el 50 el 80 el 100% a lo mejor gano el 5 a lo mejor pierdo pero es la verdad pero está bien hecho tiene toda la información está completo entonces hagan ese presupuesto involucren al personal de su empresa en ese presupuesto ellos son los que conocen muchas veces las operaciones de su empresa los que están al tanto los que saben qué les faltan a veces como patrones como empresarios como hombres orquestas de nuestro negocio creemos que tenemos toda la razón y no no comentamos o asumimos que el personal conoce o sabe hacia dónde vamos como si fuéramos el capitán de un barco ¿no? y a lo mejor en el caso por un disminuir que nuestro personal los están viendo igual que es un error que también cometemos mucho los empresarios asumir que nuestro personal es un error que no se puede escuchar gracias 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 Gracias. Seguimos con la intermitencia, hombre. Gracias. Gracias. Vamos al aire, vamos al aire. Tú me avisas. Gracias. Listo, ya estamos. Espero que no nos vuelva a sacar del aire estas intermitencias. Les comentaba hace rato que el motivo de estas salidas del aire, pues es las intermitencias en el internet, puntos y nodos, que están interconectados. Y si por allá por el Monterrey se va la luz, pues se caen todas las redes de acá. No tenemos salida, sobre todo cuando estamos usando alguna aplicación como es el Zoom, que tenemos este tipo de herramientas. Pero bueno, continuando un poquito con lo que estamos platicando, les decía que había que hacer como cierre, como momento de cierre de año, de revisión, de proyección para el año que entra. Les estaba dando algunas herramientas que podemos utilizar, que podemos conjuntar. Una es hacer un FODA y otra hacer un presupuesto. Unir estas dos herramientas para poder trabajar. Les decía también que es importante incluir a todo el personal que pudiera tener alguna información o podría ayudarnos a tomar una mejor decisión dentro de la empresa. Cuando hablo de todo el personal, hay que tratar de serlo más abiertos en eso. A veces no nos damos cuenta y hay ideas o hay personas dentro de la empresa que se dan cuenta de lo que está sucediendo desde el área operativa, desde el área, no únicamente desde las áreas gerenciales, vaya. A veces, incluso hasta el personal de intendencia puede estar observando errores que nosotros cuando estamos tan metidos en nuestro trabajo no nos damos cuenta. Entonces es importante abarcar a la hora de hacer un FODA a la mayor cantidad posible de personas. Les decía, bueno, hacer un nuestro FODA personal, nuestro FODA por departamento, nuestro FODA por cada área de la empresa y luego hacer uno completo para poderlo ver todo. Y luego hacer nuestro presupuesto. En ese presupuesto, como les decía, detectar y apoyar las fortalezas o las debilidades que nos pueden estar afectando. Entonces es importante hacer eso. Es importante involucrarnos, es importante conocer los números, es importante tener los asesores adecuados. Ahorita en el último segmento voy a dar un poquito de tips o de cuestiones fiscales que necesitamos para los cierres de las empresas del año, perdón, porque hay algunas cosas que vienen y hay unas cosas que se nos olvida o que a veces no sabemos que tenemos que hacer. Les decía yo que uno de los errores más comunes que cometemos es asumir que todo el personal de la empresa conoce sus responsabilidades o conoce hacia dónde va la empresa. Y estaba poniendo el ejemplo ahorita que nos fuimos o que se cortó la señal del capitán del barco, ¿no? Que sí sabemos a qué puerto queremos llegar. Todas las empresas queremos tener ganancias. Algunas en este momento lo único que quieren es sobrevivir, ya ni siquiera tener ganancias, sino poder tener, cubrir los gastos de operación. Pero el personal o los marineros que van en ese barco, no todos saben por lo que se está enfrentando el capitán. No todos saben, no conocen de viento, no conocen de mareas, no conocen de corrientes de agua. Y eso nada más lo está viendo el capitán. Pero si nosotros podemos entrenar a nuestro personal para que también se dé cuenta de esas situaciones, pues va a ser más fácil que actúen rápidamente ante esos obstáculos. Va a ser más fácil que detecten que si viene un viento en contra, qué hacer con las velas, qué hacer con... Si tenemos un problema con los proveedores, qué hacer. Si tenemos un problema con nuestros clientes, qué hacer en su momento y no esperarnos hasta el final o hasta que ya la empresa se está ahogando. Entonces, por eso es importante involucrar al personal y conocer cómo está el personal de la empresa empapado de los problemas de la misma o de las posibles soluciones o de nuestras fortalezas que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no le podemos preguntar quizás a uno de nuestros empleados algo básico que pensamos que pueden saber como información de nuestro producto líder, quién es nuestro principal cliente, cosas que nosotros a lo mejor asumimos que nuestros empleados lo saben y no lo saben. Y nosotros estamos tomando decisiones en base a la información que queremos o que pretendemos que nuestros empleados conocen y no la conocen. Entonces, esas decisiones o esas acciones que vamos a hacer pues van a llevarnos por otro camino y no por el que nosotros queríamos. Entonces, es importante que como empresarios nos pongamos esas cachuchas, nos pongamos todas las cachuchas. Entre más grande es la empresa, pues es más fácil porque vamos a tener un experto interno que nos puede ayudar, vamos a tener un contador interno, vamos a tener a lo mejor una persona de derecho o de psicología que se encarga de recursos humanos, a lo mejor vamos a tener un ingeniero en ventas, en producción, en cuestiones y van a ser los expertos. Y ahora esos expertos, pues también tenemos que asegurarnos que utilicen las herramientas que los hacen expertos. Algo que me he dado cuenta es que lo que aprendemos en la escuela, lo que nos hace expertos, lo que nos hacen profesionistas, salimos a la práctica y nos involucramos en la mecánica del negocio donde estamos desempeñándonos y se nos olvida aplicar lo que nos enseñaron. Se nos olvida aplicarlo, se nos olvida hacer esas revisiones, hacer esos análisis. ¿Por qué? Porque nos envolvemos en el día a día del negocio. Es muy común que los empresarios se dedican, como por ahí dicen, son los bomberos también, porque únicamente estamos apagando fuegos que hay en la empresa, emergencias, y no estamos creciendo. No estamos creciendo como empresa porque estamos únicamente enfocados en los problemas que están surgiendo. Entonces tenemos que hacer esas pausas como las que nos dan estos días de cierre de año para ver por qué nada más estoy apagando fuegos. en la empresa. ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué se están haciendo? ¿Se están generando esos fuegos? A veces nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos somos los culpables. A veces es alguien del personal. A veces es algo de la forma en que hacemos las cosas, lo que está originando que estamos teniendo estos problemas en el día a día de las operaciones, pero no nos damos el tiempo para atacarlos. Hoy precisamente platicando con aquí, con gente de mi empresa. Si queremos tener el tiempo todos los días para poder tener una reunión de trabajo, pues lo más probable es que no exista ese tiempo. Y si no lo hacemos o si no lo abrimos ese tiempo, pues no va a existir. ¿Por qué? Porque en el día a día, los incendios diarios en la operación de la empresa, pues no nos permiten. Sin embargo, tenemos que darnos este tiempo para poder hacer estos análisis, porque si no menos. Está, por ejemplo, nosotros que trabajamos con la implementación de sistemas administrativos en la empresa. Esto es algo de lo que nosotros hacemos aquí con mis ingenieros y con mis asesores. Nosotros les ayudamos a las empresas y lo primero que les pedimos es que nos den su catálogo de productos, su catálogo de servicios y que lo empiecen a capturar en el sistema. Y a veces pasan dos días, tres días, una semana, dos semanas, regresamos a la empresa y me dicen, no, es que no he tenido tiempo de meter el catálogo de productos o el catálogo de clientes o el inventario. No, no he tenido tiempo de meterlo. Tengo mucho trabajo. Entonces, ¿para qué estás poniendo un sistema? Estás poniendo un sistema para que te reduzca la carga de trabajo, para facilitarte el trabajo, pero el sistema no se va a alimentar por arte de magia. No se va a alimentar solo. Nosotros tenemos que dedicar tiempo para cargar el sistema y entonces, el empezar a utilizar ese sistema nos va a disminuir en un futuro los tiempos de operación que estamos realizando. Entonces, aquí es donde es difícil. O sea, de nada sirve invertir dinero, invertir recursos, si no le estamos haciendo una pausa para poderlo echar a andar, para poderlo echar a volar. La mayoría de los sistemas que se implementan y que fracasan en las empresas es por eso, porque no se dieron el tiempo o los recursos suficientes para implementar el sistema. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a trabajar paralelamente con el desorden que ya traen, con las cosas como la están haciendo a medias o malas o en Excel y con el sistema. Entonces, terminan trabajando doble, terminan haciendo las cosas dos veces, en una hoja de cálculo, en Excel y en el sistema y luego las quieren comparar y pues son números, arrojan números diferentes y nos arrojan cosas totalmente diferentes. Entonces, ese es un error que cometemos, no darnos ese tiempo básico para el análisis, para los proyectos, para los presupuestos, para conocer la información y para capacitarnos. precisamente antes de irme al último segmento, el último segmento lo quiero, quiero dar algunas recomendaciones fiscales que debemos de tener en cuenta para el inicio y cierre de año. Platicando con mi gente y platicando, viendo esto desde otros puntos de vista, les preguntaba, ¿tu empresario qué te apasiona? ¿Sabes? ¿Conoces realmente tu negocio? ¿Te apasiona? ¿A tus empleados lo que hacen dentro de su empresa los apasiona? Es una pregunta bien difícil de contestar porque a veces nos damos cuenta de lo que estamos haciendo dentro de la empresa ya no es nuestra pasión. Yo creo que todos los que han pasado por el proceso de ser emprendedores y de iniciar desde cero una empresa, esa empresa en su momento se convirtió en su pasión. Desayunaban, comían, cenaban, soñaban con esa empresa, con ese producto, con ese cliente, con ese. Y poco a poco cuando vamos trabajando y va creciendo nuestra empresa, se nos va olvidando esa pasión que teníamos por lo que hacemos y nos vamos metiendo en las broncas de la empresa. Y es cuando decimos, bueno, pues, tenía un muy buen carpintero, un muy buen ingeniero que desarrollaba un sistema, pero creció el negocio y ahora, pues, ese ingeniero tiene que ser el administrador de su empresa y, pues, resulta que ahora tenemos un muy mal administrador y perdimos a ese buen ingeniero o buen carpintero o buen herrero que teníamos, ¿no? Entonces, nos tenemos que detener y ver si sigue nuestra pasión, qué le ha pasado a nuestra pasión por nuestro negocio y ver y ver si se perdió, si disminuyó, si creció, si cambió y no estar haciendo cosas que nos hacen improductivos porque ya no tenemos esa pasión. Les decía yo a mis contadores, hoy me tocó reunirme con mis contadores y les preguntaba que si tienen pasión por su carrera porque ellos estudiaron, ellos decidieron estudiar la carrera de contabilidad y una persona que está apasionado por su carrera desayuna, come, cena y sueña con su carrera y no es una carga estar haciendo eso, no es una carga estar pensando a ver qué se publicó en el diario oficial, no es una carga estar viendo qué ley se modificó, se cambió, no es una carga estar viendo cómo esa ley va a afectar a mis clientes o los va a beneficiar, no lo es cuando es tu pasión, pero cuando lo que menos quieres saber es qué se publicó en el diario oficial o lo que quieres es salirte para irte a descansar o para irte a la bicicleta o para irte a hacer otra cosa y dejas de prestar atención a todos esos detalles entonces empiezas a perder esa pasión y entonces empiezas a perder ese negocio entonces tú eres un emprendedor mantén viva esa pasión busca qué es lo que alimenta esa pasión y te tienes que dar cuenta cuando esa pasión se empieza a cambiar porque entonces a lo mejor es momento de cambiar de negocio de cambiar de giro de venderlo de traspasarlo o de contratar a alguien que te ayude y que sea su pasión esa persona a lo mejor va a estar motivado por el dinero por el costo pero pues eso rara vez funciona yo creo que lo que mejor funciona es estar motivados por esa pasión ¿verdad? hacer lo que les gusta y como dice ese dicho de que cuando trabajas en lo que te gusta deja de ser trabajo y se convierte en un hobby y lo mejor de todo es que te pagan por hacerlo ¿no? entonces así deberían de ser como empresarios así deberíamos de ser en nuestros negocios deberíamos de querer llegar pero desgraciadamente hay tantos problemas tantos costos tantos que los empleados que los impuestos que los reglamentos etcétera que a veces perdemos y nos nos envolvemos tanto en eso que se nos olvida cuál es nuestra pasión también a veces es cierto estamos en un negocio porque los cambios de la vida nos llevaron a ese negocio y fue lo más rentable y lo más productivo financieramente pero no es lo que me gusta sin embargo pues me está dejando pues ahí con más ganas tenemos que estar pendientes de cuando nos deja de dejar de ser rentables ese negocio porque pues si ni siquiera te gusta y no es rentable pues entonces ¿qué estás haciendo ahí? entonces como emprendedores tenemos que tener mucho cuidado con eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos tenemos que buscar la ayuda de las personas adecuadas de los expertos de reunirnos nos van a costar como les dije sí sí nos van a costar nada es gratis el conocimiento bueno no es gratis cuesta y nosotros estamos acostumbrados a querer que el mismo asesor nos asesore en todas las ramas que sea el todólogo que si es el contador el contador haga los contratos del abogado o si es el abogado haga los cálculos de los impuestos o que si es el ingeniero de mantenimiento sea el encargado también de compras cosas en ese sentido y pues eso lo único que hacen es que no rinden igual no se toman las mejores decisiones entonces no hay que tenerle miedo a eso no hay que tenerle miedo a esa situación hay que presupuestar hay que involucrar a nuestro personal en lo que estamos haciendo para que sepan hacia dónde vamos para que sepan este barco que ya zarpó a lo mejor hace unos meses hace un año hace muchos años y ya va en camino siga manteniéndose en la ruta que queremos y no se desvíe y si se desvía es porque va a un mejor lugar a un mejor puerto que al que tenía destinado que nuestra empresa va a crecer y va a producir más vamos a corte y vamos a regresar con algunos por último con algunos tips fiscales para el cierre de año vamos a corte vamos a estamos en los últimos 15 minutos de este año vamos a ver cómo cierran este año difícil este año que se nos va a quedar grabado para para nuestra historia vamos a ver Vamos a hacer el último segmento. Vamos, vamos. Ok, listo. Estamos aquí terminando el programa. Quienes me están escuchando en las redes, en solo negocios radio, es el último programa del año. Año difícil. Y el que viene más, ¿verdad? Vamos a ver algunas recomendaciones. 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 Gracias. ¿Ahora es un comentario? Listo, listo, buenas tardes. Estamos en el último segmento del último programa de este año 2020, Solo Negocio Radio, transmitiendo a través del 1300 AM y las redes sociales con una intermitencia en el internet. Esperamos que ya no nos corte del programa. Esto es debido a los fallos en la energía eléctrica que hay en todo el país. Entonces hay algunos puntos donde Zoom utiliza para transmitir, para salir al aire y se corta. Mi nombre es Guillermo Soria y pues seguimos en este programa, Solo Negocio Radio. Estamos platicando de algunos de los puntos que recomendamos para hacer el cierre y pues para no dejar, en este último programa voy a tocar un poquito la parte fiscal. Quise tocar en los tres segmentos anteriores algunas recomendaciones para el cierre de año en nuestras empresas como empresarios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recomiendo que hagan en estos siguientes días para terminar bien el año o para empezar bien el siguiente año? Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta qué está haciendo el gobierno o qué hará el gobierno el siguiente año. En mi programa de Solo Negocio Radio, los días lunes, nos hemos enfocado mucho en la parte fiscal, pero a mí no me gusta tocar únicamente los temas fiscales. A mí me gusta tocar los temas de consultoría administrativa, consultoría financiera en sus empresas. Desgraciadamente, pues la parte fiscal va muy amarrada a esas. En mi área donde me desenvuelvo, yo tengo un despacho de consultoría en la parte fiscal, contable, pero también en la parte de implementación de sistemas para las empresas. Y he notado en el paso de los años que lo más difícil de implementar un sistema en las empresas es que como empresarios no tenemos un sistema previo de cómo trabajamos. Somos muy empíricos, somos muy al día a día, a ir sacando el trabajo en el día a día. Y eso nos dificulta esto. Entonces, voy a tratar durante el siguiente año de enfocar un poco más los programas a esa parte, a esa parte de recomendaciones administrativas para la implementación de los sistemas en la empresa. Y únicamente voy a tratar de tocar los temas fiscales cuando existan algunos puntos o algunos temas que nos afecten en la operación de la empresa. Sin embargo, pues lo hemos venido haciendo y no es ahorita la diferencia en cuanto a eso, por lo que vamos a tocar un poquito lo que es la parte de qué espera el gobierno para el siguiente año. Hoy, durante las noticias, inclusive el presidente mencionó, después de su mal chiste, por ser el día de los inocentes, yo nunca me había imaginado que el presidente en un foro, en una conferencia de prensa oficial se pusiera a hacer bromas del día de los inocentes, ¿no? Pero bueno, tenemos un gobierno atípico. Entonces, pues son situaciones atípicas las que suceden. ¿Qué va a suceder para el año que entra en cuanto a las autoridades fiscales? Bueno, definitivamente, y para eso tenemos que estar preparados, se va a incrementar o va a haber un incremento en la fiscalización a las empresas. Esto ya lo vimos en los últimos meses del año. Esto les ha dado resultados como consecuencia de la baja de la economía a nivel nacional e internacional. Pues hay una baja en la recaudación de impuestos. El gobierno recaudar menos impuestos y tener los mismos compromisos de egresos y más aún, porque pues los han estado enfocando a programas diferentes, a programas que no son productivos, sin embargo, pues sí generan cuestiones sociales y electorales para ellos, ¿verdad? Pues necesitan esos recursos que tienen programados. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo? Bueno, pues incrementar de manera sustancial las revisiones fiscales. Se han incrementado las cartas de invitación, se han incrementado las notificaciones, tales así que, por ejemplo, en este mes estuvieron requiriendo los impuestos del mes de noviembre, los impuestos del mes de noviembre antes de que vencieran. Inclusive tengo clientes a los que ya les requirieron el mes de diciembre y todavía no se acaba el mes de diciembre. Se tiene que presentar en enero y ya lo están requiriendo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que están aumentando la carga de revisiones, la carga de notificaciones y de invitaciones. Una modalidad que le funcionó al SAT estos días, estos últimos días, fue precisamente la que estamos utilizando para transmitir ahora el Zoom. Es increíble que ahora el SAT te cite a una junta informativa, a una, te haga una invitación a través del Zoom y tú la tienes que atender con tu, ya seas tú o tu representante legal. Y lo que me llamó la atención es que están este astariscos, inclusive en una que me tocó atender con un cliente, estuvieron pendientes de que no hubiera más personas presentes en esa plática y que todos los que estuvieran estuvieran identificados. O sea, oye, pues si lo estás haciendo a través del Zoom, ¿cómo podemos hacerlo esto? Como si fuera algo tan formal, ¿no? Este, pero a través del Zoom están notificando a las, a los empresarios, a los contribuyentes y les están dando sus, las diferencias o las aclaraciones que vienen. Algo de lo que hay muchas diferencias que está generando muchas diferencias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el SAT lo que hace es que lee, genera una base de datos, cruza RFCs, cruza información que ya está en los FDIs. Acuérdense que la versión 3.3 de los FDI incluye la forma de pago, informa el método de pago, incluye la clave, la cantidad del producto, la medida del producto. Entonces, este año viene muy fuerte la obligación de tener perfectamente identificados los productos en las facturas. Entonces, cuando empezó esto, yo lo vi venir. Yo dije, el día de mañana el SAT ya no te va a requerir porque no le has presentado los impuestos. No te va a decir, no me has presentado los impuestos de noviembre. El SAT te va a decir, no me has presentado los impuestos de noviembre por 5 mil pesos. ¿De dónde va a sacar el SAT esa cantidad? Pues de los FDIs, porque vas a ver exactamente cuánto cobraste, vas a ver exactamente cuánto pagaste, vas a ver exactamente cuánto retuviste, qué productos vendiste, qué cantidad, qué volumen, qué tipo de productos vendiste, a quién le vendiste cada producto. Es decir, el SAT tiene demasiada información. Entonces, nosotros como empresas tenemos que estar conscientes y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para evitar este tipo de invitaciones en donde el SAT de repente te dice, oye, no me cuadra la información de lo que según los FDI cobraste contra lo que me estás reportando. Y nos hemos dado cuenta que no cuadra muchas veces porque no cancelaste un CFDI que no se pagó o no hiciste una devolución o cosas en ese tipo que por desconocimiento, por exceso de trabajo, lo dejamos así en el día a día. Y el SAT, no sé si lo puedes dejar así. Si tú emitiste una factura y no la cancelaste, pues para el SAT esa factura está viva. Antes esa factura la teníamos en papel con un sello grandote que decía cancelada. Ahora ya no. Ahora el SAT la tiene viva y el SAT la va a tomar en cuenta para hacer tus determinaciones. El año que entra vienen, si eres una donataria, va a estar muy difícil que te mantengas como donataria, puesto que ahora inclusive todos tus egresos, las donaciones que tú haces, las vas a tener que hacer perfectamente identificadas de preferencia con transferencias o con cheques, ¿no? Viene algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos, que es y que hemos estado hablando mucho en estos últimos meses, perdón, que es la materialidad de las operaciones. Tenemos que dejar perfectamente documentada la materialidad. Es decir, le tenemos que comprobar al SAT que cualquier operación que estamos registrando en nuestros libros contables se realizó y se realizó de acuerdo a las normas, a los procedimientos y a las leyes y sus reglamentos. Tenemos que dejar este comprobantes, tenemos que dejar. Entonces aquí viene una contradicción muy importante. Oye, y la contabilidad electrónica, que no se supone que ahora lo con que tenga yo el XML la factura es suficiente. Pues no, porque tú puedes tener el XML de la factura, pero si no tienes cómo comprobar que esa operación fue real, el SAT puede asumir que esa operación no es real, que es una operación simulada y te puede convertir en un EFO o en un EDO. Acuérdense que los EFO son las empresas que facturan operaciones inexistentes o empresas que deducen operaciones inexistentes. Y si no tenemos forma de comprobar la materialidad de esas operaciones, pues va a estar. Y por último, cuiden mucho sus nóminas, cuiden mucho los CFDs de las nóminas, se están generando muchos problemas. El SAT se dio cuenta que los impuestos más cautivos que hay son los de los empleados, son los del ISR de las nóminas, lo que antes le llamaban el ISPT. No es ISPT, es impuesto sobre la renta de salarios. El impuesto de los rentas sobre salarios es el impuesto más cautivo y uno de los impuestos que más les genera al SAT. Entonces eso ya tiene unos años que se dio cuenta y las están revisando con lupa. Vienen cambios, por ejemplo, en esta última semana donde se va a afectar, se consideran algunos días del año 2021 donde ya hay un nuevo salario mínimo, donde las tablas de los impuestos se deberán de modificar de acuerdo a la inflación. Por lo tanto, esta nómina, esta nómina 53, y así lo decidieron en sus empresas, va a ser diferente a la nómina número 1 del siguiente año, pero también es diferente a la nómina 52 que se pagó el fin de semana pasado. Entonces todo eso lo tenemos que entender como patrones, lo tenemos que entender como empresarios. Así que con esto quiero cerrar el programa. Espero que esta información les haya sido útil o les sea útil para tomar decisiones el próximo año, les sea útil para continuar sobreviviendo, porque este año muchas empresas van a continuar sobreviviendo. Son muy pocas las empresas que tuvieron un crecimiento, pero como en toda economía de guerra, pues sí hay empresas perdedoras, pero también hay empresas ganadoras. en donde pudieron, que venden por el tipo de servicio que venden, que afortunados son los que están en ese caso, y tenemos que apoyar a las empresas que no están en ese caso, a las pequeñas empresas, a la economía local. Entonces, yo siempre les he dicho, si un amigo te invita a la inauguración de un negocio que va a abrir, no vayas amigo, ve y cómprale algo, cómprale aunque sea algo pequeño o algo grande, pero cómprale, porque él a lo mejor, y luego nosotros vamos a ver qué nos regala. Ahorita no son esos tiempos, tenemos que aprovechar, tenemos que apoyar a la economía local, y con esto me despido. Espero que tengamos un excelente fin de año y lo mejor para el año que entra. Pero todo planeado y ejecutado de la mejor manera. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos en el 2021. Gracias. 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 Gracias.